Saludamos a todo el país desde La Paz con la noticia de otro accidente. El mal estado de varios vehículos del transporte público en la sede de gobierno pone en peligro constante a pasajeros y transeúntes. El fatal accidente de este jueves fue solo un ejemplo de lo que ocurrió. Mientras los familiares de los siete víctimas del accidente en Villa Victoria se despiden de sus seres queridos, otras personas esperan por los informes médicos sobre la situación de estos nuevos heridos. El accidente de este viernes ocurrió en pleno centro paseño. El conductor se ha dado a la fuga del lugar del hecho. A toditos les abota a Basti. Se ha determinado que se suspenda la entrada. Al parecer son fallas mecánicas de acuerdo a la versión que manifiesta el conductor. Tal vez hacemos el mantenimiento de canes de aceite y los frenos regulamos cada dos semanas. La norma internacional en muchos otros casos es decir que, por ejemplo, se pase tres veces la intención telecultural cuando sea de un vehículo que hace servicio público.